Música Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un té, buenísimo para evitar la coagulación en la sangre También para mejorar la resistencia ósea en nuestros huesos Previene enfermedades cardiovasculares, también desintoxica el hígado Ayuda con la absorción del calcio También tiene propiedades antiinflamatorias Es un té buenísimo y es muy fácil de preparar Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso y el ingrediente que vamos a estar utilizando Para hacer este té maravilloso, lleno de propiedades curativas Vamos a estar utilizando la raíz del lapio La raíz del lapio pues viene así Yo conseguí esta raíz que es medianona Las hay más grandes o más pequeñas Pero esta fue la que yo encontré Y la raíz del lapio pues es así Esta raíz del lapio se puede utilizar para aderezar sopas Para preparar calditos, para hacer ensaladas Tiene un sabor muy muy rico Además de que este pues ahorita lo vamos a preparar en forma de té Para protegernos en nuestra salud Para mejorar la calidad de nuestra sangre Y vamos a Voy a estar utilizando la mitad de este De esta raíz Miren Así es de adentro Y yo voy a estar utilizando la mitad Para hacer este té Le tenemos que quitar la cáscara Huele bastante a apio Así es de que aquí en esta raíz Está concentrados muchas propiedades antiinflamatorias Para todos mis amigos que sufren inflamaciones en cualquier parte de su cuerpo También ayuda a eliminar los líquidos Este Retenidos A que no siga nuestro cuerpo reteniendo líquidos que no necesitamos Así es de que Por muchas razones pues esta raíz tiene muchísimas propiedades Y vamos a estar ocupando la mitad de una raíz mediana Vamos a estar preparando este té en un litro de agua Que aquí la voy a poner ya a calentar Y vamos a trocear esta raíz en rebanadas Para que se cocine Suelte todas sus propiedades Esta raíz también se puede comer así Como les digo en nuestras sopas Es una cantidad de propiedades que contiene esta raíz Y pues bueno yo la conseguí en una tienda donde venden verduras Es fácil de conseguir esta raíz Donde quiera la pueden encontrar Y vamos a preparar nuestro té en esta ocasión Con media raíz Vamos a ponerlo aquí en nuestro litro de agua Esta media raíz A ver aquí que se vea Es muy fácil de preparar Nada más es de poner allí los trozos de la raíz De esta manera Vamos a dejar que hierva durante 10 minutos esta raíz Para que suelte todos sus ingredientes Mientras tanto les voy a decir que esta raíz Este contiene mucha vitamina K Que mejora la absorción del calcio También este mejora la salud de nuestros huesos Tiene propiedades anticancerígenas También es buenísima para regular la presión Evita la hipertensión arterial Es excelente para diabéticos tipo 2 Ya que ayuda a regular la azúcar en la sangre También es depurativo Así es de que nos va a ayudar también a limpiar Nuestro cuerpo, nuestra sangre Es buenísimo este té Y debemos de consumirlo un litro al día Como agua de tiempo ¿Cuánto tiempo lo podemos tomar? Pues la verdad es que yo les sugiero Que se lo tomen durante 3 meses Y su intención es mejorar su salud Para que puedan ustedes Pues ahora sí que sentirse bien Si es preventivamente Pueden estar utilizando 2, 3 tacitas por semana Les va a ayudar muchísimo Van a ver que bien se van a sentir Sobre todo mis amigos y amigas Que tienen problemas en los huesos Que tienen problemas para absorber el calcio También los que tienen Que tiende a espesar la sangre Que se les coagula Este les va a ayudar muchísimo A que su sangre circule mejor En todo su cuerpo Es buenísima para desintoxicar el hígado Así es de que por muchas razones Este té es increíblemente benéfico Para nuestra salud Yo les sugiero que lo consuman En su casa Ya sea en tecito Como yo lo estoy preparando en esta ocasión Ya sea en las comidas De manera que toda su familia Pueda beneficiarse con Los ingredientes que esta raíz contiene Para beneficiar nuestra salud Vamos a dejar que hierva esta raíz Allí durante 10 minutos Y ahorita regreso con ustedes Cuando ya nuestro té Lleva hirviendo los 10 minutitos En este momento lo vamos a apagar Y vamos a dejar que repose 10 minutos Para que se enfríe Y podamos consumir nuestra primer tacita del día Recuerden que se debe de dejar reposar Otros 10 minutos Así que ahorita regresamos Y cuando ya nuestro té reposó Los 10 minutitos Ya nos vamos a servir nuestra tacita Y la raíz Nos la vamos a comer Ya la tengo aquí preparada Porque nos lo tenemos que comer Junto con el tecito Vamos a probarlo Y yo ya estoy lista Para tomarme este delicioso tecito Que es bueno para nuestra salud Para evitar que la sangre se coagule Para mejorar la resistencia ósea De nuestros huesos Contiene muchísima vitamina K Que mejora la absorción del calcio Así es de que si tú tienes cualquier problemita De estos mencionados Pues este tecito es buenísimo para ti Y como les digo Este tecito se puede consumir Durante todo el día Con agua de tiempo Y a la misma vez Nos vamos a ir comiendo la raíz Que quiero que sepan Sabe delicioso Riquísima Está deliciosa esta raíz Se puede utilizar Como les digo En los guisados En los calditos En las sopas Es riquísima Y este tecito Se lo puede tomar todo el mundo Buenísimo para todos los que tienen Diabetes tipo 2 Ya que ayuda a regularizar La azúcar en la sangre Y de una forma bien fácil Porque aparte que el té sabe rico La raíz sabe deliciosa también Así es de que nos podemos aprovechar De todas sus bondades Que tiene esta raíz maravillosa Que pues que está en este mundo Precisamente para que nosotros la consumamos Espero les ayude mis amigos Y se animen a preparar este delicioso tecito Van a ver que bien les va a hacer Que bien se van a sentir Y pues bueno A tomar tecito Está riquísimo Se puede tomar frío Al tiempo Calientito Como ustedes lo prefieran Este Un litro de té Se debe de tomar A lo largo del día Como agua de tiempo Es depurativo También nos va a limpiar Todo nuestro organismo Este Y aprovechando Que tiene todos esos nutrientes Para poderlo consumir Pues es para bien de nuestra salud Amigos Gracias por acompañarme aquí Un ratito A preparar este delicioso té De raíz de apio Buenísimo para nuestra salud Prepáralo Te va a encantar Si estás visitándome Por primera vez Te invito a suscribirte Y que actives la campanita De notificaciones Para que mis recetas Que lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video Por favor denle manita arriba Compártelo en sus redes sociales Para que la comunidad Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú seas parte De nuestra familia Mis queridos amigos Donde quiera que estén Les deseo un día maravilloso Un día con muchísima salud Y todos los días venideros Que el universo provea Todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida Esté llena de bendiciones De amor De salud De éxito De puras cosas buenas Nos vemos en el próximo video Bye Bye